hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión quiero que me acompañen en el proceso de la decoración para otoño como ya les había comentado en vídeos pasados el departamento en el que estoy es bastante chiquito la verdad es que es un área muy pequeñita donde tengo la sala el comedor que es lo que voy a decorar pero es con la intención de que si ustedes también alguien de los que nos está viendo tiene con estas características en su su departamento y así pues se puedan inspirar para este tipo además de que yo lo que es lo que traté de hacer es adaptarlo al estilo que que ya está como les comenté todos los muebles ya estaban estamos en un departamento este que no le estamos invirtiendo en nada porque nuestra intención es regresar quizás que no tardemos mucho pues aquí en la ciudad de méxico entonces a lo ya existente estoy tratando de adaptarlo con los colores que creo que le pueden quedar con el estilo que va que es un poco como tipo sabichic algo así porque es como se puedan dar cuenta la sala es un está con un estampado floreado como tratando de hacer como antiguo como elegante como colonial como mexicano entonces con eso con eso yo me estoy adaptando para hacerlo espero que les guste y para que también precisamente de un poco de eso de lo que nos buscamos de la calidez y eso que en sí de por sí en este departamento no le entra mucha luz como se puedan dar cuenta a lo mejor en las tomas es un poco oscuro entonces también para como que realzar un poquito eso y que se sienta totalmente acogedor que esa es la sensación que yo quiero que me provoque con esta decoración espero que les guste y acompáñenme a decorar bien para empezar les quiero mostrar cómo está está actualmente este es el cuadro que hicimos en el vídeo pasado aquí está el comedor que es pequeño y que inmediatamente aquí tenemos frente un mueble un gabinete que también hicimos el tutorial de que transformamos este mueble le pusimos papel tapiz para que cambiara totalmente y aquí inmediatamente también tenemos la sala como pueden ver es bastante chiquita y el estampado es en como les comentaba es como floreado tiene como florecitas y por eso es que me guíe y que que si estamos ocupando tiene con florecitas naranjas tiene un poco de dorado rojitas verde la verdad es que a mí es como que a mí sí me gusta esta sala a lo mejor para un espacio más grande y con colores como después como les comentaba no no le estamos invirtiendo los colores a quizás más claros este espacio de ella este es este como les había comentado también estamos viviendo con mi tía entonces ese espacio es de ella nadie se lo toca ahí tiene este los cuadros de las de las fotos de las personas que que más aprecia y que ya no están con nosotros aquí tengo en esta parte de enfrente de la sala están unos cuadros que estoy en proceso de hacer la transformación de estos cuadros como les comenté en el vídeo de donde hice el cuadro con él con el estampado y el venado abstracto le digo yo este quiero transformar esos cuadros igual con técnicas que no que no lleguen a perjudicar sus cuadros pero que sé que le den o totalmente otra vista ya que como que siento que no no me dicen nada y inmediatamente aquí tenemos la tele con este mueblecito y aquí les voy a mostrar esta lámpara también se acuerdan que la hice para el proyecto de la de la decoración de la recámara pues ya no la coloque y creo que al final aquí sí quedó bien pero bueno estos son los espacios que vamos a decorar también este refrigerador pues está tiene todos los detallitos que a mi tía le gustan que son las mariposas este las fotos con las que hay de los lugares que ha estado y angelitos a ella le encantan le encantan las mariposas y bueno vamos a decorar aquí ya tengo todo lo que vamos a ocupar para hacer la decoración como les había comentado y casi todo es muy bien hay algunas cosas que todavía no he encontrado aquí en méxico todavía este no hay muchas cosas para decorar hay más como ahorita como de las fiestas patrias y así pasando esas fiestas entonces si empiezan a ver más cosas pero bueno todavía quiero comprar algunas calabazas naturales macetas de zempasúchil naturales para acabar de transformar este lugar pero con el motivo de que yo sé que ustedes buscan ya inspirarse para hacer su decoración pues vamos a hacer con esto y al final si puedo les les hago una actualización de cómo ha quedado pero estos son los elementos que casi todos y como van a ver en él voy a hacer un vídeo por separado de que casi todo fue hecho por mí muy di la verdad es que muy económico la verdad es que así lo que lo mucho que me gaste fueron unos 300 400 pesos mexicanos en realidad hacerlo nosotros mismos sale mucho mucho más económico pero bueno estos son todos los detalles y vamos a empezar a colocarlos y bueno vamos a empezar por esta parte aquí en este muro que todo que no tiene nada voy a colocar este letrero que se me me encantó se ve totalmente rústico con esta frase que dice otoño flores y calabazas por favor que la verdad es que a mí me encanta me encanta otoño no sé si les ha comentado mi temporada favorita este muy sencillo muy fácil y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a colocar aquí y listo así ya ha quedado lo siguiente que vamos a poner aquí en este sillón y lo que voy a colocar son estos cojines que como les comenté son los que elabore bueno no déjenme lo pongo este de este lado este cojín que también es totalmente y creo que se ve bonito con una técnica como tipo acuarela se lo vamos a poner de este lado vamos a poner un cojín pado y el otro lo vamos a poner de estos azules porque como saben los colores por los que me estoy guiando es el azul y el y el naranja creo que la combinación es muy buena se ve muy bonito y también fue con la intención de ver qué elementos tenía para con esos colores guiarme y no voy a estar comprando todo desde cero y en este sillón voy a poner el otro cojín que hice este también es de es de una tela que me gustó así el diseño no tan no tan cargado no tan estampado porque ya la sala es tiene un tiene un color este tiene un estampado perdón y se para no saturar visualmente todo esto entonces le pongo un cojín otra vez un azul y un naranja para darle los toques y ya aquí en esta parte está este pedestal con este me gustó está este recipiente pero es en color naranja ahorita sólo le puse esas ramas pero ahí es donde quiero colocar una maceta natural de flor de cempasúchil que una vez que las empiecen a vender ahí va a estar colocadita para la mesita de centro voy a quitar este florito me encanta la verdad con estas flores hechas como de hoja de maíz y este era como para café que es de atlixco me encantan los diseños totalmente mexicanos pero por el momento lo vamos a quitar y vamos a poner este que hicimos me encanta esta esta jarra con vidrio azul o de cristal azul se ve súper bonita la vamos a dejar sobre el mismo libro que estaba ahí y le vamos a colocar nada más como detalle esta esta velita aquí es donde también quiero comprar la calabaza natural así una naranja bonita y ponerla aquí paradita pero bueno también una vez que las vendan aquí en la parte del movilista de la tele sólo voy a voy a dejar esta que está aquí porque no tengo otro lugar donde ponerla y voy a colocar estas calabacitas que también ya las tenía aquí un día y las vamos a poner así creo que hay otra las voy a colocar así de esta manera y así nada más quedaría y lo siguiente que vamos a poner vamos a colocar esta guirnalda que hicimos con un poquito de cinta transparente y aquí se me hace que también le podemos colgar unas algunas ramitas de las mismas y así se ve bonito y listo así es como nos quedaría esta parte como detalle nada más aquí al este gabinete le voy a poner este que hicimos este otro arreglito donde también esto se va a sustituir por bomboncitos de calabacitas o algunas galletitas con con forma de calabacitas y así y ese es el único detalle que le vamos a poner a este mueble y por último para el comador le vamos a colocar este centro de mesa que también lo hicimos completamente nosotros y así aquí también quisiera poner otras calabacitas para acabar de dar un toque como más natural más rústico pero por el momento así es como quedaría la verdad como les comentaba no me gusta poner muchos elementos yo creo que para mí lo fundamental y más que nada es la funcionalidad debe de cumplir la función el comador es pequeñito no puedo saturarlo de cosas porque para lo que sirve para lo que funciona ya no estaría quedando bien y bueno creo que ya esto es toda la decoración espero que les haya gustado si es así por favor regalenme un like suscríbanse déjenme saber en los comentarios que les pareció sigo haciendo esto o ya como que fue debut y despedida no es cierto espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que ya los próximos vídeos también van a ser de todos estos DIY que estuve haciendo para que ustedes también puedan hacerlos pueden replicarlo si les ha gustado y nos vemos hasta la próxima bye y 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